La Feria del Caballo. Y hoy viajamos hasta allí para asomarnos a los secretos de la reproducción y la doma de un animal, el caballo cartujano, de una pureza y belleza excepcionales. Su cría se remonta a la Edad Media y aunque guarda la esencia del pura raza española, también estuvo en peligro de desaparecer. Por su fuerza y magnetismo, por su belleza, urbas exaltadas por pintores y poetas. Los caballos que pinta Velázquez son muy cartujanos, todos muy redondos, con las caras muy redondeadas. Por su inteligencia y carácter. Muy alegre, muy noble, muy dado a la socialización como somos nosotros. Siempre da un poquito más de lo que él puede conseguir. Por su pureza e historia, por ser el origen de una de las razas equinas más antiguas del mundo. Esto es como si fuera una obra de arte. Esto es un gran patrimonio. Por su forma de moverse, sentir la música y emocionar. Por estas y otras razones el cartujano es... La única estirpe considerada en todo el sector equino, en todas las razas de equino catalogadas en España. Cinco siglos de historia, a galope entre el esplendor y el ocaso, entre ser el capricho de reyes a rozar la desaparición. Ante el espejo, con el auro y la leyenda de Babieca, pero también con la generosidad del sufriente rocinante. Tiene solo cuatro días, patas menudas buscando el cobijo de su madre. Es la más pequeña de esta yeguada, la de la cartuja y hierro del bocado, en Jerez. La mayor reserva de caballos cartujanos del mundo, anda estos días alborotada por los brincos de los potros que acaban de nacer. Estamos en plena época reproductiva, ella es el último nacimiento. Esta camada va a formar unos 30 ejemplares. Entre sus manos pasea la historia. Maneja a los descendientes de aquellos caballos que los monjes del monasterio de la Cartuja de Jerez empezaron a criar en 1484 en este mismo lugar, la finca Fuente del Suero. El linaje original del pura raza española. Que hoy en día sigan pastando aquí y se siga conservando esta estirpe y que yo forme parte de esta plantilla, para mí es un orgullo. Los monjes de la cartuja son los que empiezan con la selección, el estudio, la mejora, adaptando al caballo de la época al uso que necesitaban para el transporte, para la guerra, para el trabajo. Y buscaban unas características muy fijas. Un caballo que hoy día conocemos como barroco, es un caballo muy redondo, rico en crin, en cola, caballo sobre todo muy noble. Sobre el 1400, que cuando empezó la llegada, ya tenían unas piscinas para pasar los caballos a modo de relajación, o sea que eran unos adelantados. Todo lo que tenían lo erraban con este hierro que tenemos aquí, que es el hierro de la campana. Desafortunadamente, con la invasión francesa, pierden la propiedad del monasterio y de los caballos. El hierro cambia, pasa por diferentes manos, pasa a manos de Rumasa y de Rumasa con la expropiación. En el año 1983 llega a manos del Estado. El Estado es el propietario de esta ganadería porque fue considerada como un valor fundamental que recoge toda la historia del caballo español. Esta emblemática, lleguada ahora en manos del Estado, tiene la responsabilidad de mantener a salvo y mejorar la estirpe cartujana. Un tesoro genético de 500 años que ahora protegen también con la ayuda de la biotecnología. Nuestro plan de mejora de la raza está muy ligado también a nuestra reproducción. La reproducción nosotros aquí la hacemos por inseminación artificial y cuando hablamos aquí de nuestro plan de cría, estamos hablando también de embriones y de transferencia de embriones. La yegua que hemos inseminado es una yegua donante de embriones que en el momento que ovule, pues transfiriremos su embrión a otra yegua que está sincronizada con ella y parirá otra yegua en vez de ella. Los caballos cartujanos no son animales muy fértiles por su consanguinidad y su núcleo muy cerrado. Entonces, claro, estas técnicas mejoran lo que es la fertilidad y el poder obtener más productos a lo largo del año. Más y mejores productos, manteniendo la pureza cartujana y controlando la consanguinidad. Es la compleja ecuación que debe resolver esta ganadería que atesora joyas como Revoltoso 85, el cartujano, el caballo español más puro del mundo. Su semen y el de otros sementales se almacenan en un banco de germoplasma. El Revoltoso 85 tenemos semen congelado de él, claro, para poderlo utilizar en cualquier momento cuando no esté el animal. O si hiciera falta, ese sí podemos comercializar porque todavía está vivo y podemos comercializar. Ganaderos de todo el mundo acuden aquí para hacerse con este material genético o comprar ejemplares con el que mejorar sus ganaderías. Animales examinados desde que empiezan a mamar. Aquí prácticamente desde que nace entramos en un proceso de selección. Es decir, que observamos a cada animal minuciosamente y siempre buscamos algo que nos guste y algo para darle una utilidad, que sea un cemental, si es un caballo, si no que forme parte del lote de venta y si es una yegua que sea yegua reproductora o que forme parte del enganche o incluso que sea yegua receptora. Las yeguas aquí en esta yeguada y en todas las yeguadas son muy importantes porque forman la base de la ganadería. Para crear un buen potro tiene que haber una buena yegua, también un buen cemental, pero es muy importante la yegua. Hoy nos enseñan cómo apartan los potros y potras de las yeguas para ir rompiendo esa querencia que vástagos y madres resisten a perder. Mostrando su rebeldía. Jugando al despiste. Aprovechando hasta el último instante. Hasta claudicar. A los tres años comenzará realmente su doma. Vienen con tres años y poco más o menos vas viendo la personalidad que tiene cada uno. Y a su vez cuando ya llegan aquí a la cuadra, que vamos empezando con ellos, pues ya te haces una idea de sus movimientos, sus aires. Y a medida que van pasando los años, pues los vamos encaminando a una disciplina u otra. Los cartujanos, como los demás pura raza española, destacan sobre todo por su gran capacidad de aprendizaje. La Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez lo lleva demostrando desde hace casi medio siglo, enseñándonos las habilidades de estos caballos, atletas y artistas, el objeto de deseo de cualquier jinete. Valenciano, valeroso y altanero son los tres cartujanos que tiene esta prestigiosa institución de la Doma, mundialmente conocida por su ballet de ecuestre. Rafael Soto, medallista olímpico, nos ayuda a distinguir las singularidades del cartujano frente a otros caballos españoles. La gran diferencia está, además de en el físico, la estructura muy, 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 muy redonda y compacta en la manera de moverse los caballos, moverse al paso, al trote y al galope. Es un caballo que le cuesta muy poco trabajo lo que llamamos bailar. Es ideal, nos indica, para levadas, posadas, movimientos complejos que su jinete consigue con susurros y gestos de complicidad. Primero tiene que tener unas facultades, una fuerza en los riñones, sentarse y elevarse y aguantar. Realmente nos comunicamos nada más con la mirada, principalmente con la mirada. Se trabaja a pie tierra y el mismo te va a transmitir si es positivo o no es positivo. La relación que se entabla es hasta tal punto tan grande que puede llegar a parecer un centauro, que es la mitad caballo y la mitad persona. Los caballos cartujanos, el resto de caballos pura raza, son joyas y se necesitan buenos jinetes para poder tomar esos caballos. Normalmente la escuela selecciona la máxima calidad porque es fundamental, sobre todo en funcionalidad, que el ejemplar que presente en el espectáculo tenga una movilidad y una dinámica excelentes. Cada martes y jueves nos examinan un montón de gente. Como ente público estamos obligados a dar lo mejor e intentar seleccionar lo mejor posible. Son caballos de élite, puro músculo, sometidos a continuos chequeos por el esfuerzo del espectáculo y la exigencia de la competición. El caballo cartujano era un caballo más de paseo, tenía unos movimientos más espectaculares, pero menos funcionales. Hoy en día, digamos, el caballo español ha evolucionado a un caballo más deportivo. El salto a lo deportivo es más difícil en el cartujano que en otras líneas, aunque no imposible. Lo demuestra otro revoltoso que demos en nuestro regreso a la yegua de la cartuja. Este año pasa a nivel gran premio, viene de correr y de quedar dos segundos puestos en dos concursos internacionales en la Escuela de Jerez, un concurso por un nivel con jinetes olímpicos y caballos olímpicos. Creemos que puede ser un caballo muy importante el día de mañana. El futuro pasa por proyectos de innovación ahora en marcha. Empezamos ya el año pasado con un proyecto, con la idea de, por ejemplo, detectar los momentos del parto a través de sensores en las yeguas. Y ahora vamos a monitorizar toda la vida del animal. Es muy importante saber cuánto tiempo pasa el animal bebiendo, comiendo, cómo reacciona ante los esfuerzos de doma. La investigación tiene mucho recorrido aún en esta ganadería depositaria de un legado que nos pertenece a todos. Una finca que podemos visitar y asistir a un espectáculo que nos acerca a sus sementales, yeguas o enganches. Lo suyo también es que vayan a la calecera, que es lo nuestro, lo español de aquí, y la morfología de un caso español y cartuano, es lo nuestro, lo más característico de aquí de Jerez. Es un museo vivo que nos ha regalado estampas como esta, el reencuentro de los potros con sus madres. Pura belleza. ¡Gracias por ver el video!